Hola a todos, muy buenos días desde Panamá. Mi nombre es Edith Hamui y veo que ya hay muchas personas que están conectadas y hay muchas más que están conectándose. Así que, bueno, como queremos comenzar todo súper puntual, yo empezaré por enseñarles nuestro video oficial de los webinarios MURI 2020 y en dos minutos damos comienzo con esta súper presentación. Gracias por ver el video. 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 MURI 2020. Es un placer para nosotros tenerlos a todos ustedes en esta fecha tan especial. Hemos preparado todos estos seminarios con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes para para que tomen lo mejor de estos seminarios, para que los aprovechen al máximo, para que puedan seguir aprendiendo y para que puedan ir desarrollando nuevas ideas. Gracias. Mi nombre es Edith Hamui, soy Presidente de MURI Panamá, soy diseñadora de joyas y soy orfebre y seré su moderadora en el día de hoy. Victoria Kupfer me acompañará. Ella también es diseñadora como con moderadora. Ella también es diseñadora de joyas y también es diseñadora de joyas y también es orfebre. Para todos nuestros invitados especiales de la charla de hoy, me gustaría invitarlos a nuestra página web www.mubri.com. Ahí podrán encontrar información acerca de nuestra misión, visión, eventos, actividades. Y si desean unirse a nuestra organización, ahí encontrarán también toda la información pertinente. Me gustaría ahorita mismo invitar a nuestra presidenta fundadora, Ali Pastorini, quien tiene unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Hola, Ali. Hola, Edith. Hola, Victoria. Hola, Benjamín. Hola a todos. Bienvenido al quinto encuentro mundial MURI 2020, donde el tema es Todos Somos Uno. Porque sí, todos estamos unidos en este momento muy importante, un año muy desafiador a todos los países. Entonces, queremos continuar a ofrecerte lo mejor de lo mejor, la calidad excepcional de nuestros ponentes, para que tú aproveches cada momento y aprendas con opiniones diferentes, perspectivas diferentes, experiencias diferentes. Yo tengo certeza que ustedes van a gustar mucho de la charla de hoy, así como ya creo que gustaron mucho de las charlas anteriores. Pero también quiero invitarlos a la muestra virtual MURI 2020, donde están 75 joyeros, miembros de los miembros de la asociación internacional de joyeros MURI. La asociación internacional de joyeros son mujeres y hombres, porque somos plural, somos universal. Entonces, invito a todos a quedar hasta el final de esta charla muy interesante con Benjamín para asistir el video de 25 joyeros del día de hoy. Recuerde, viernes tuvimos 25 joyeros, ayer más 25 joyeros y hoy más 25 joyeros al final de esta charla. Como yo dije, que van a compartir un video bellísimo, bellísimo, bellísimo. También quiero ver también las piezas, ya está disponible en nuestro Instagram, en la biografía de nuestro Instagram, en el enlace de la muestra de hoy. Y mañana va a estar la muestra completa del encuentro mundial MURI con los 75 joyeros de 17 países, Asia, Europa, Américas. Tú vas a gustar mucho, no tengo duda de eso. Un abrazo a todos y buen aprendizaje. Edith, por favor. Muchísimas gracias, Ali, por tus palabras tan inspiradoras. Me gustaría ahorita mismo darles una introducción acerca de nuestro ponente de la charla de hoy, quien es el señor Benjamín Calvo, con su charla, las primeras joyas, tesoros de la joyería de hace más de 4.500 años. Pero antes de darle la bienvenida, hay dos anuncios que quisieras darles. Uno, que durante la charla van a recibir una encuesta, que por favor les pido que nos la respondan. Porque a través de esa encuesta, nosotros podemos organizar más seminarios, podemos traer más expositores y más temas interesantes para el beneficio de ustedes. Y segundo, como ustedes pueden ver, al fondo de su pantalla está el botón de preguntas y respuestas. Por favor, ahí pueden enviarnos todas sus respuestas, que al final de la charla del señor Benjamín Calvo, muy amable, nos va a responder cada una de sus inquietudes. Así que, bueno, procedo entonces a darle la bienvenida al señor Benjamín Calvo y les deseo a todas que tengan un excelente aprendizaje. Hola, Benjamín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de MUBRI, queridos compañeros también de España y tal vez de otros países, que amablemente, por amable invitación de MUBRI, se han conectado hoy con nosotros. Quiero, en primer lugar, agradecer el honor que me hace MUBRI al invitarme a dar una charla para todos ustedes. Quiero agradecer personalmente a Ali Pastorini, su amabilidad, también a Edith Hamui y a Victoria García Kuffer, por el hecho de que nos están ayudando para que, a pesar de nuestra torpeza posible, la charla pueda tener éxito. El tema que quisiera exponer hoy es el que he dado en llamar joyas, las primeras joyas, tesoros de hace 4.500 años. Es un tema, como podrán ver en pantalla, que difiere posiblemente de los temas que se han desarrollado en charlas anteriores, porque las charlas anteriores, seguramente, se han dedicado más a la actualidad de la joyería, el diseño, el comercio. Sin embargo, yo quisiera dar un enfoque un poco distinto, quisiera remontarme a los primeros tiempos de la historia, a las primeras joyas y demostrar, como verán al final, que no estamos tan distantes ni de los métodos ni de los objetivos que se trazaban los primeros joyeros. De hecho, la joyería es una actividad que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de la especie humana, incluso antes de la especie humana, porque otros homínidos anteriores al Homo sapiens ya utilizaban objetos para su adorno. Entonces, quisiera hacer unas consideraciones iniciales, que son las siguientes. En primer lugar, que la historia, como todos ustedes saben, se hace con hilos conductores, que pueden ser muy distintos. Pueden ser el poder, generalmente el poder, los idiomas, los tratados, las guerras, los gobiernos, pero desde hace unos cuantos años se han dado en utilizar lo que se llama una historia sociológica y entonces otros aspectos más humanos, más relativos a las sociedades, como son los idiomas, las modas, la alimentación o las joyas, entran a formar parte de la historia. Este es el enfoque o uno de los enfoques que yo querría darle a mi charla. Hablaré de las joyas, hablaré de las gemas, de las piedras, en sus relaciones, que evidentemente tienen, con la riqueza y el poder, pero también con las creencias, los imperios, con la historia del arte, de las civilizaciones. Siempre he sido muy aficionado a la historia, aunque mi trayectoria profesional no ha sido esa, sino más bien vinculada a la geología, siempre he sido muy aficionado a la historia y me ha ocupado mucho, muchas horas de mi tiempo, en ver las relaciones que existen entre la historia y las gemas y las joyas. A título de ejemplo, pueden ver en esta diapositiva tres coronas. Una, la primera, es la corona de Recesvinto, una corona visibótica española que se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid, hecha de oro y zafiros. La segunda, es la famosa corona del Imperio Romano-Germánico, es la corona de Carlo Magno, que no se encuentra en Aquisgrán, como mucha gente piensa, ahí hay una réplica. La verdadera, la original, está en Viena. Y la tercera, es la muy conocida corona del Imperio Británico, que se encuentra en Londres, y que tiene, como saben, una de las tallas mayores del Cullinan, que se ve en la parte inferior de la corona, y encima de ella, el rubí del Príncipe Negro, que, por cierto, tiene una larga historia vinculada con España, pero de eso no puedo hablar. Siguiendo con las consideraciones iniciales, quisiera decir que esta charla no puede ser otra cosa que una breve aproximación a las gemas y las joyas en las culturas antiguas. No tiene ninguna intención erudita de investigación, es meramente una charla divulgativa, aunque sí recomiendo que el que pueda vea las bibliografías que van anexas en cada una de las diapositivas, porque ahí pueden conseguir una información adicional, a veces realmente interesante y recomendable. Vamos a tratar materiales y objetos de uso artístico simbólico de las culturas que podríamos llamar arcaicas, desde el paleolítico más lejano hasta aproximadamente el siglo VII, VI a.C., que es el momento en que Grecia desarrolla su periodo arcaico, es el nacimiento de la filosofía, es cuando ya el hierro llega a Europa, estamos hablando de que el hierro, la cultura del hierro que se inicia en Anatolia en el año 1000, 1100 a.C., no llega a Egipto hasta algún tiempo después, y a Europa aproximadamente, en los siglos que estoy diciendo, por lo tanto, ahí podríamos decir que empieza verdaderamente la historia. Todo lo anterior es prehistoria o protohistoria. Algunas de estas imágenes que ven aquí las veremos desarrolladas más adelante. Vamos a empezar por los antecedentes, el paleolítico y el neolítico. Todos conocemos que los minerales y rocas son necesarios para el ser humano y se han usado desde los más remotos tiempos. Al principio, como herramientas, también como armas, pero al mismo tiempo también, y esto es lo curioso, como objetos que podríamos llamar inútiles, es decir, que no tienen una utilidad inmediata, son objetos de arte, son objetos de adorno, son objetos de representación, tal vez de invocación a los dioses, pero no tienen, desde luego, ninguna utilidad inmediata como herramientas ni como armas. Entonces, el paleolítico y el neolítico se refieren, como sabemos, a la edad de la piedra tallada y de la piedra pulimentada, pero también el paleolítico podemos asociarlo a la era de los cazadores-recolectores y el neolítico, la época ya en que se crean las primeras ciudades, las primeras asociaciones humanas, y la agricultura y la ganadería. Es curioso, y a alguna persona en alguna charla que vi le llamó la atención lo que voy a decir ahora. En el Génesis hay un momento en que Adán y Eva son expulsados del paraíso y Dios les dice, le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, trabajarás la tierra. Se interpreta por muchos que, de una forma mítica, esto puede corresponder al tránsito entre el paleolítico y el neolítico, es decir, el hombre empieza a trabajar la tierra cuando Dios le condena a ello, es decir, cuando tienen que trabajar la tierra y no pueden vivir meramente de los frutos del campo. Es una interpretación que a mí me pareció siempre muy curiosa. En Europa, el paleolítico alcanza hasta el año 10.000 a.C. y el neolítico unos 8.000 años hasta el 2000 a.C. En Oriente Medio, como ahora veremos, y en Egipto, la edad de los metales empieza mucho antes, en el 4.500, incluso en el 6.000 a.C. visto en algunas zonas. La primera herramienta es el sílex, sílex o pedernal. Se utiliza para talla y para fabricación de herramientas. El ser humano se sabe que ha conocido la confección de herramientas desde hace al menos 2,5 millones de años, es decir, incluso antes de la aparición de los primeros homínidos, perdón, de la especie Homo sapiens, sí eran homínidos, claro, utilizaban ya el sílex como una herramienta que se empleaba para desollar animales, para matar enemigos, no es desde luego una joya, no es una gema. El marfil, por el contrario, que también tiene una utilización muy antigua, se consigue desde colmillos de elefantes, colmillos de mamuts, colmillos o dientes de hipopótamos, en fin, de diversos animales, todos ellos que viven en regiones lejanas y sin embargo el marfil es una de las piedras o uno de los, llamémosle, objetos de uso, un suntuario que se han usado desde más antiguo. Aquí ven tres pequeñas y tres imágenes de un pequeño mamut del que hablaremos a continuación y de una talla en mamut, en marfil de mamut y de un pequeño bisonte. Las tres ilustran tallas paleolíticas que podríamos considerar como las primeras joyas. En particular, este pequeño mamut de la cueva Bocherhelt en Alemania se considera la primera joya hecha por el hombre, la primera joya completa, la que solamente tiene un uso suntuario, un uso de decoración o para ostentación tal vez. Es una pequeña joya que tiene una pequeña talla de 4 centímetros, 7,5 gramos, que tiene unos 30.000 años de antigüedad. A mí me parece asombroso que hace 30.000 años el hombre fuera capaz de hacer una talla tan preciosa, tan representativa y al mismo tiempo tan, digamos, delicada, podríamos decir. Además, en el paleolítico ya se empiezan a tallar pequeños objetos cuyo uso no se sabe bien. Unos piensan que eran representaciones del ideal femenino, otros piensan que tenían un uso más bien de invotido, de invocación a los dioses o para conjurar males. Son las llamadas Venus esteatopígicas. Esteatos, del griego, significa grasa. Pígicos se refiere a las nalgas, a la parte posterior del cuerpo. Por lo tanto, esteatopígicas quiere decir que tienen nalgas grandes, como esta figura del centro, la Venus del Stuyck, muy famosa, que se encontró en Francia. O esta pequeña Venus de, esta pequeña Venus de Brazampui, que también es de marfil, y esta, o esta otra pequeña de Italia, que es de serpentina. Se hicieron de muchos materiales, calizas, teatita, hematites. Solamente traigo algunos ejemplos para que vean cómo ya el hombre primitivo hace muchos miles de años, estamos hablando de 20.000, 26.000, 30.000 años, ya era capaz de tallar piedras y de representar belleza. Luego aludiremos al final a la belleza, qué es la belleza, pero de representar lo que él entendía por belleza en pequeñas tallas de piedra. Pasemos al Neolítico. El Neolítico, que se establece a partir del 6.000, 7.000 a.C., según muchos, tiene su origen en el Oriente Medio, entre el río Tigris y Éufrates, lo que se ha dado en llamar Mesopotamia, del griego, Mesospótamos, entre ríos. En esta pequeña zona de Oriente Medio, del final del Golfo Pérsico, es donde nacen las primeras culturas, a las cuales aludiremos a continuación, y desde ahí se extienden diversas tribus, diversas etnias, se van desplazando, unas cruzando el estrecho de la península de Sinaí, entrando en Egipto, la cultura del Fayún, que luego da lugar a las protodinastías, a las dinastías protohistóricas del Egipto, y luego por el norte de África, otras hacia el este, hacia el Indo, las culturas de Mohen y Odaro, de las que también hablaré un momento a continuación, otras a través del Cáucaso hacia Europa, es decir, el nacimiento de la civilización, como muchos defienden, se encuentra en Mesopotamia, y de ello es de lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero, permítanme que hable un momento del Neolítico, que siga hablando del Neolítico. En el Neolítico se descubre la técnica de la perforación de cuentas, y no es fácil, porque perforar estas cuentas de sílex, o de cornalina, de ágata, de sardónice, todas ellas variedades de cuarzo, de amazonita, no es sencillo. Tengan en cuenta que las herramientas de que disponían eran pura piedra, y entonces lo único que podían hacer era, con una herramienta puntiaguda de piedra, arena, muchísima paciencia y agua, pues ir tallando estas gemas, que no tenían otro objeto, insisto en ello, más que un objeto ornamental, no eran herramientas, no servían para cazar, eran meramente ornamentales. Esto dice mucho sobre la cultura, sobre las creencias, sobre la importancia que daban los Neolíticos a este tipo de objetos. También utilizaban los Neolíticos muchos materiales orgánicos, por su belleza y también por la facilidad de talla, singularmente el ámbar, desde luego también el lignito, el azabache y las conchas, como se puede ver en la foto de la derecha, pero quiero referirme al ámbar. El ámbar es un producto de origen natural, de origen animal, perdón, vegetal, es resina fósil de tiempos antiguos, de tiempos desde el Cretácico hasta nuestros días, que se encuentra en pocos lugares del mundo, en particular en Europa, se encuentra en el Báltico y también, en alguna medida, en Sicilia. Y hay constancia de que desde tiempos Neolíticos existen rutas del ámbar que van desde el Báltico remontando los ríos europeos, los ríos de Europa Central, el Bístula, el Lóder, el Elba, pues remontan hacia los Cárpatos, hacia los Alpes, superan los Alpes, llegan al Adriático, la zona donde actualmente se encuentra Venecia, y por ahí se difunde por el Mediterráneo. Hay evidencias de que en las grandes islas del Mediterráneo, Sicilia, Córcega, Cerdeña, las Islas Baleares, hay cuentas neolíticas de ámbar que proceden en aquellos lejanísimos tiempos desde el Báltico. Por lo tanto, esto nos indica mucho sobre las rutas de comercio, las fronteras, las posibilidades de viajar que tenían estos antiguos antecesores nuestros hace tantos miles de años. Para mí, al menos, resultó muy sorprendente comprobar estas posibilidades. Pasemos ya a lo más importante, me parece a mí, de esta charla, que es la edad del bronce en Mesopotamia. Es decir, nos situamos en la media luna fértil, que como muchos saben, es esta amplia zona que va desde el Golfo Pérsico, remontando los ríos Tigris y Éufrates, hasta casi hasta Anatolia, la península de Anatolia, y gira hacia el sur, por lo que hoy es Israel, el Líbano, etcétera, la tierra de Canaán, la tierra que posteriormente sería de los filisteos, sería de los fenicios, y cruzando la península del Sinaí, penetra por Egipto a lo largo de todo el Nilo. Esta amplia zona es donde nace la civilización, primero en Sumer, posteriormente en Acad, en la tierra de Acad, posteriormente en la tierra de Asiria, en los Asirios, que se situan en el curso alto del Tigris, luego en Babilonia, luego ya entran los persas, que suceden a los Asirios en el dominio de esta zona, al mismo tiempo se desarrollan las culturas protohistóricas y luego las diferentes dinastías del Imperio Antiguo en Egipto, mucho después se establecen los fenicios y los cananeos en esta franja de la parte occidental de la media luna fértil. Aquí es donde nace la civilización y aquí es, sorprendentemente, donde se alcanzan unos niveles de joyería que hasta hoy a mí me parecen extraordinarios. Voy a hablar de las necrópolis de Ur, en Mesopotamia. Ur, como he dicho, tierra de los sumerios, se sitúa en la desembocadura del Eufrates, muy cerca del Golfo Pérsico, y hace aproximadamente 4.000 años empiezan a establecerse ahí culturas que ya no son neolíticas, que son ya de los metales, del calcolítico y posteriormente de la edad de bronce. Fueron descubiertas por un investigador inglés, Charles Woodley, que entre 1922 y 1934 hizo numerosas investigaciones. Descubrió unas 1.800 tumbas, de las que unas 16 eran lo que llamaban tumbas reales, tumbas donde había enterradas reinas, curiosamente reinas, no reyes, que tenían a su servicio numerosas personas que fueron enterradas con ellas, sirvientes, esclavos, reses, caballos y una enorme cantidad de joyas. Estas joyas se encuentran principalmente en el Museo Británico, en el Museo de Bagdad, en el de la Universidad de Pensilvania y en el de San Luis. Quiero referirme a una de las joyas más emblemáticas de este periodo, lo que se ha llamado el estandarte de Ur, que es una caja de unos 50 centímetros por unos 22 centímetros, una caja de madera, estaba desarmada, claro, pero se ha vuelto a armar, de madera en la cual se han grabado unas escenas fantásticas con concha, cornalina y lapislázuli. Luego aludiré a esta importantísima piedra, lapislázuli, de uso en todas las culturas antiguas. No se sabe el uso que tenía esta caja, se cree que puede ser una caja de resonancia de un instrumento musical, porque se han encontrado otros instrumentos musicales, y lo que llama la atención, como pueden ver en la foto de la derecha, es la extraordinaria calidad de las figuras, que son de concha y pedacitos de lapislázuli pegados con brea o pez negra o betún de judea con asfalto, que es un producto natural que se obtiene en la región, pegados todos, con estas pequeñas piezas de cornalina, sobre una tabla. El estandarte de Ur ha tenido muchas interpretaciones, pero parece evidente que sus dos caras representan, de un lado la paz y del otro la guerra. La cara de la paz, que hay que leer de abajo arriba y de derecha a izquierda, en las dos partes inferiores de la cara de la paz se ven esclavos llevando viandas, llevando distintos bienes, también reses, animales, etc., y todo ello se lo llevan al rey, que está en la parte superior, sentado a la izquierda, y que está con todos sus nobles, todos ellos sentados, y con músicos que están, como ven, tocando diversos instrumentos. Es una escena fantástica de lo que era la vida en Ur hace 4.500 años. Estamos hablando del siglo XXVI a.C. Es decir, hay más tiempo desde este momento hasta el nacimiento de Cristo que desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Es difícil, a veces, entender esta antigüedad tan larga. Quedan mil años hasta que el hombre descubra el uso del hierro, cuando se tallan estas imágenes. Esta es la otra cara del estandarte de Ur, la cara de la guerra. Igualmente, en la parte inferior se ven los carros de batalla, por cierto, invento de los mesopotámicos, los carros de guerra, aplastando a los enemigos. En la zona superior se ven las tropas perfectamente organizadas del rey de Ur contra los enemigos desvalijados, desnudos, en fin, en una situación lamentable. Y en la parte superior se ve el rey con sus nobles, recibiendo a los esclavos que le traen sus tropas. Como digo, una interpretación fantástica de la vida en aquellas lejanas tierras y en aquellos lejanos siglos. Además, en estas mismas zonas de Ur se descubrió el tesoro de una reina mítica, la reina Pu Abi, que se enterró con 26 soldados, bueyes, criados, familiares, y que contiene muchos objetos de oro y lapislazo. Observen en esta imagen de la derecha, que está en el Museo Británico, este busto, con estas preciosas diademas de oro, cómo sabían trabajar el oro, cómo sabían trabajar, ahora lo verán en las imágenes siguientes, la cornalina, la concha, el ágata, el ágata es más escasa, pero ahora verán aquí, pueden ver cómo esta fabulosa arpa, con este motivo del toro, el toro es muy recurrente en todas las culturas mesopotámicas y mediterráneas hasta nuestros días, esta cabeza de oro, de un toro, con las puntas de lapislázuli y las barbas de lapislázuli, siguiendo una, digamos, una moda que posteriormente heredarían los asirios, y luego las piezas de concha que ornamentan la parte inferior. Vean la enorme colección de collares del tesoro de la reina Pu Abi, si ven el detalle de la derecha, pueden observar las cuentas de cornalina, de ágata, de lapislázuli, de oro, cómo eran capaces de tallarlas, con qué delicadeza eran capaces de tallar esto, y tengan una vez más en cuenta que las herramientas que tenían eran meramente de cobre o de bronce, es difícil hacer una pieza de cornalina o de ágata, como estas que ven aquí, perforaciones y luego que consigan esta perfección formal. Uno no se explica cómo lo lograban. Y en estos otros collares de la tumba de Ur, vean cómo trabajaba en el oro. Eran capaces de hacer unas joyas que yo creo que no harían mal papel en cualquier joyería de la quinta avenida de Nueva York o de cualquier otro lugar del mundo, por su elegancia, por su modernidad, y vuelvo a decir, tienen 4.500 millones de años. Otra de las actividades que desarrollaron los mesopotámicos son los sellos cilíndricos. Los sellos tenían una función utilitaria, se empleaba para, desde luego, sellar, marcar, poner una firma, de alguna forma, en los envíos que se hacían de una parte a otra del imperio, pero también tenían una función ornamental, como joya. De ahí que muchos de los sellos se hicieran de lapislázuli, de cornalina, de serpentina, de jade, es decir, de objetos nobles. Otros no. Otros eran de esteatita o eran de arcilla cocida, y estos eran, lógicamente, de uso más diario, menos noble. Esto desarrolla el principio de una larguísima serie de tallas en piedra, lo que se ha dado en llamar la gríptica, que llega hasta nuestros días y que ha tenido numerosos vaivenes, numerosas épocas en la historia, donde se ha desarrollado mucho, luego poco. Yo voy a iniciar unos ciclos de conferencias que se darán en el Instituto Geomológico Español, también por vía telemática, a partir del próximo día 13, sobre la glíptica. Voy a dar dos conferencias sobre la glíptica. Empezaré, probablemente, con esta misma diapositiva, o una parecida, hablando de los sellos mesopotámicos, y luego hablaré, pues, de otros muchos, de los sellos asirios, griegos, romanos, bizantinos, etcétera, porque la historia de la glíptica es de las cosas más bonitas de la historia de la joyería, y estoy aprendiendo muchísimo sobre ella. Les invito a que, si ustedes lo estiman oportuno, se conecten para seguir nuestras conferencias. Sobre esta misma zona de Mesopotamia, pero un poco más arriba, en el curso del Tigris, se encuentra el Imperio Asirio, que nace hacia el 2600 a.C., es decir, en plena apogeo del Imperio Sumerio, y nace como un pueblo muy humilde, de pastoreo, pero posteriormente tiene un gran poderío militar, fundamentalmente a partir del último milenio a.C., es decir, entre el 900 y 600 a.C. ¿Por qué este poderío militar? Debido a que dominan el hierro, es decir, en el año 1200 a.C. aproximadamente, se conocen las primeras herramientas de hierro en Anatolia, y los asirios, que están cerca, conocen el dominio del hierro en el periodo llamado Neo-Asirio, hacia el año 900 a.C., y dominando el hierro, dominan a todos sus, digamos, compatriotas o pueblos cercanos a los cuales habían pertenecido, y que por el contrario pasan a depender de ellos. Bien, pero estas son las herramientas. A nosotros nos interesa sobre todo la joyería. Bueno, la joyería asiria es en gran parte heredera de la joyería sumeria, trabajan el alabastro, no tienen muchas piedras, tienen alabastro, tienen cerámica vidriada, y lo que representan, aquí se ve en el mapa, el lugar donde se encontraba Asur y luego Nínive, y otras ciudades, de las cuales Nimrud, de las cuales han encontrado importantes tesoros, que estaban, como ven, en el curso alto del Tíbris. Aquí ven joyas típicas de la joyería asiria. Este es un precioso collar, el collar no es asirio, el collar es del siglo XIX, lo hizo un investigador británico, Lord Layard, que fue el que investigó a Siria durante el siglo XIX, y con estos sellos cilíndricos que pueden ver aquí, que son de diversos materiales, como por ejemplo de jaspe, de calcedonia azul, de turmalina, no, de turmalina creo que no hay, o hay alguno, pero muy escasos, pero sí los hay de, como he dicho, de lapis lazuli, creo que alguno de turquesa, no son muy variados los materiales, pero hago énfasis en el uso de diversos materiales para construir este bello collar, y luego también en la diversidad de materiales que usaban para construir los sellos cilíndricos. Quiero hacer énfasis sobre todo en el oro, el uso del oro, la maravilla de, qué maravillas de orfebrería eran capaces de construir los asirios, estamos hablando entre el 900 y 600 a.C., o incluso antes. Se descubrió un tesoro fantástico en Nimrud, que se encuentra actualmente en el Museo de Bagdad, donde se encontraron 66 libras de oro, como ven, maravillosamente tallado. Esta es la joyería siria. Y posteriormente, y en esta misma zona, se desarrolla el imperio persa, el imperio aqueménida. El imperio aqueménida, a partir del año 550 a.C., conquista a Siria y llega a tener una extensión muchísimo mayor que los asirios o que los sumerios. Aplasta a Siria, a Nínive, a Babilonia, incluso conquista a Egipto, y llega a tener, como pueden ver aquí, una extensión enorme que comprende Egipto hasta toda Anatolia y hasta el Indo, es decir, hasta el centro de Asia y la India. Estos son los famosos, el famoso friso de los arqueros, que se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, y estas son algunas de las joyas persas, que no eran muy ricas en gemas, pero sí eran muy ricas en oro. Es fantástico ver este maravilloso ritón, un ritón es un vaso ritual, que está hecho con una esfinge de oro, vean el detalle de las alas, o del vaso, de las garras, de la cara, y este es otro ritón hecho con lapislázuli. Quiero aludir ahora un poco más al lapislázuli, porque era, sin duda, la piedra más valiosa de la antigüedad. También es muy notable este brazalete. Todo ello se encuentra actualmente en el Museo Británico, es el famoso tesoro de Oxus, del año aproximadamente 550-530 a.C. Quería aludir un momento al lapislázuli. El lapislázuli, que es una roca de color azul intenso, compuesta por un mineral de la familia de los feldespatoides, calcita y pirita, los antiguos lo asociaban con el cielo estrellado, porque las pintitas, las manchitas doradas de pirita sobre el intenso azul del lapislázuli parecen o recuerdan las estrellas en el cielo. Por eso fue una roca enormemente buscada. Por eso, y por su escasez, el lapislázuli en el mundo solo se encuentra en dos sitios, con calidad y cantidad explotable. Uno es el nordeste de Afganistán, en Badakshan, en una zona lejanísima, incluso hoy día, y la otra es en Chile, en Santa María de Ovalle, en los Andes, en una zona altísima, a 4.000 metros de altura, que también es muy difícil de explotar. Los antiguos solo conocían la primera de ellas, lógicamente. Y es sorprendente que desde tiempos tan antiguos, esta zona tan remota, pudiera suministrar lapislázuli para usos suntuarios, desde luego nobilísimos, quiero decir, muy caros, para todas las culturas, desde la cultura mesopotámica hasta las culturas del Indo, la cultura egipcia. De manera que yo he trabajado y he estudiado bastante las rutas del lapislázuli, de dónde procedían, cómo lo podían sacar, qué precio tenían, ilustra mucho sobre el comercio en la antigüedad. He querido traer esta bonita imagen, a mí me resulta muy graciosa, que es una pequeña imagen de marfil, de la cultura del Indo, con los ojos de lapislázuli, es una imagen de una chica, una mujer desnuda, como muy simple, como muy ingenua, a mí me recuerda casi a una bañista de las playas del sur de España, completamente despistada con sus gafas de sol, pero, en fin, esto es una broma. Para terminar esta parte de Oriente, quisiera hablar de las piedras octaédricas de la Agastimata. Estamos ya en el año de 500 a.C., o sea que ya hemos avanzado 2.000 años desde las culturas de Mesopotamia que he dicho antes. La Agastimata es un lapidario indio del siglo, como digo, del año 500 a.C., donde se habla del diamante y se dice que hay tres tipos de diamante, uno que es pesado, negro, que sería la magnetita, probablemente, otro que es semi-pesado, que sería la espinela, probablemente, y otro que es absolutamente transparente, ligero, octaédrico, afilado de aristas, sin mancha. El diamante que posee estas cualidades es un regalo de los dioses. Aquí, en esta época, es cuando se empieza a conocer el diamante, de tal manera que aunque en épocas anteriores, por ejemplo, en el pectoral de Aarón, ya se cita en la traducción de la Vulgata en latín, el diamante, no nos estaríamos refiriendo al diamante, no conocían el diamante. El diamante se conoce en la India, en la zona de Golconda, en el siglo V o VI a.C., pero podríamos hablar mucho sobre las piedras de Oriente y eso sería otra charla tal vez muy interesante, pero muy posterior a todo lo que estamos desarrollando aquí. Ahora quisiera hablar en un momento de Egipto, que es una cultura milenaria. En Egipto, las culturas se desarrollan también desde el Neolítico, 2.800 a.C., pues realmente hasta la época romana en que Octavio Cersar Augusto derrota a la última dinastía de los Ptolomeos, es decir, a Cleopatra y Marco Antonio y se adueña de Egipto. Ese podríamos decir que es la historia del Egipto antiguo. Una historia larguísima de 2.600 años en la cual se producen desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, pero también desde el punto de vista de la joyería, importantes cambios que conviene resaltar. No tiene muchísimas materias primas en Egipto, tiene unas 16 materias primas susceptibles de ser usadas en joyería, pero se sabe que en Egipto importaban muchas materias primas. Importaban marfil del Alto Nilo, importaban hipopótamos y elefantes, importaban, por ejemplo, variscita del occidente del Mediterráneo, ya he dicho, ya he hablado del Lapislazuri, importaban también malaquita que venía de la península del Sinaí, es decir, que eran capaces de traer materias primas desde sitios muy lejanos. En el Neolítico se conoce ya el alabastro como esta preciosa imagen sedente del año 2250 a.C. Bueno, no es realmente el Neolítico, es el portodinástico ya, y estas pequeñas imágenes de maternidades de marfil que son, a mí me resultan entrañables, mucho más antiguas, del 4400 a 3500 a.C. Ya conocen el marfil probablemente de Hipopótamo. Aquí ven unos objetos de marfil, este peine muy bonito, esta placa de marfil muy posterior, porque aquí ya estamos en la época de Nimrud, en Asiria, por lo tanto, corresponden a épocas muy distintas, o esta arqueta de marfil y madera que se encontró en el tesoro de Tutankamón, año aproximadamente 1200, 1250 a.C., que es la XVIII dinastía. Se corresponde siempre a marfil de elefante y de hipopótamo. Y este es el maravilloso para mí cuchillo de Abel el Arac, que se encontró en el sur del Cairo, es muy antiguo, 3300, 3200 años antes de Cristo, tiene una empuñadura de marfil tallado, en la cual se ven muy bien ya, se conservan unas imágenes muy significativas, como esta imagen del señor de las bestias dominando a dos leones, y toda la hoja es de sílex y está cuidadosamente tallada. Es una de las primeras gemas egipcias o joyas egipcias, y a mí me parece que tienen una simbología y una importancia histórica extraordinaria. También hay que aludir a los materiales artificiales, la fallenza, la mayólica o cerámica vidriada, que se trabaja desde muy antiguo, desde épocas muy antiguas, y que cuece a 1000, 1300 grados. Siempre son o suelen ser de color azul, porque imitan el lapislázuli. El lapislázuli es la piedra por excelencia, la piedra real que todos quieren imitar, y entonces el vidrio y la fallenza siempre tratan de imitar el lapislázuli. Son pequeños objetos que se utilizan como amuletos, cuentas, escarabeos, los escarabeos también podríamos hablar muchísimo, y piezas de incrustación. También, lógicamente, hay que hablar de otro material artificial, el vidrio. El vidrio se conoce desde el predinástico. Es lógico que los egipcios descubrieran el vidrio, porque tienen las dos materias primas esenciales, que son la arena del desierto, muy bien graduada, los granos redondeados, y, por otra parte, el carbonato sódico de los lagos alcalinos que se encuentran en los desiertos del este de Egipto, que es el fundente que hay que añadir a la arena para que se pueda trabajar con facilidad y no haya que alcanzar temperaturas tan altas. Por lo tanto, los egipcios descubren el vidrio y desde épocas muy antiguas saben ya trabajarlo, saben hacer estos maravillosos vasos, por ejemplo, de Tudmosis III del año 1500 a.C. Es decir, el vidrio es otro de los materiales artificial, pero que, a mi juicio, deben formar parte de las joyas más antiguas y más modernas, porque tienen una capacidad de talla y unas posibilidades de ornamentación extraordinarias. Para terminar con Egipto, quisiera hablar de dos piezas. Una, que es este pectoral de la princesa Citatorionet, siglo, estamos en 1900 a.C. aproximadamente. Aquí ven un detalle, o sea, el pectoral completo y aquí un detalle del pectoral que corresponde a esta parte inferior y esto es una visión más lejana donde se ve todo el collar con el pectoral. Observen la variedad de piedras, conocen la turquesa, conocen el lapislázuli, la cornalina, aunque no se ve en la imagen, conocen también la amazonita y el granate, es decir, ya manejan una cantidad de piedras y saben trabajarlas, pero sobre todo observen la delicadeza del trabajo en oro, del engaste, de qué cuentas tan perfectas son capaces de hacer. A mí me parece asombroso, una vez más, que en época tan lejana y con unas herramientas tan primitivas sean capaces de hacer estas maravillosas joyas. Este collar se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y es una de las muy preciosas joyas que podríamos poner como testimonio de la orfebrería egipcia. Otra de ellas es este, el pectoral de vidrio de Lidia que se encuentra en el tesoro de Tutankamón, uno de los mejores pectorales del tesoro. Aquí, una vez más, se encuentra el ojo de Horus, se encuentra el escarabeo con las alas que es representativo de Ra, porque el escarabeo lleva una bola, el escarabajo lleva una bola como Ra lleva el disco del sol y entonces siempre se identifica al escarabeo con el dios Ra, es decir, con el renacimiento, con el renacer, con el nuevo día, con el futuro. Bien, sobre esto también se podría hablar porque es interesantísimo. Una vez más, quiero que se fijen en el uso de la cornalina, del lapislázuli, de la turquesa y de otras piedras y una vez más el maravilloso uso que hacen del oro, qué bien lo trabajan. Bien, esta piedra central por eso se llama el vidrio de Libia, este escarabeo central se pensó muchos años, mucho tiempo que era de Calcedonia, pero se ha investigado profundamente y es un meteorito, o sea, es una piedra extraterrestre, es una piedra caída del cielo y que al caer por su elevada temperatura el meteorito funde la arena del desierto y se produce un vidrio vítreo, perdón, una sílice vítrea, lo que se llama lecha telierita, es el nombre mineral de esta piedra. Entonces, esto debía ser en su época mucho más caro que el oro, solo los faraones, solo algún faraón era capaz de tener en su pectoral una piedra tan valiosísima que se obtenía como un regalo de los dioses que había caído del cielo en un lejanísimo lugar del desierto de Libia. Hoy día, el vidrio de Libia se puede encontrar a precios razonables en cualquier feria de minerales. Por último, voy a hablar un momento de las culturas arcaicas del Mediterráneo Oriental. Entre Grecia y Turquía se desarrollan desde el 3000 al 1000 a.C., al 1050 a.C., tres culturas sucesivas. La cultura cicládica de las Islas Cícladas, posteriormente la cultura minoica que se desarrolla fundamentalmente en Creta y, en tercer lugar, la cultura micénica que absorbe a las otras dos hacia el año 1200-1300 a.C. Consideren que la cultura micénica es la que da lugar a la guerra de Troya. Aquí se encuentra Troya. Entonces, la famosa Ilíada narra de una forma mítica la guerra de los reyes micénicos contra los reyes contra el rey de Troya. Troya dominaba el paso de los dardanelos y, por lo tanto, el acceso al Bósforo y al Mar Negro era un lugar de una importancia estratégica extraordinaria. Bien, pues, de estas tres culturas, bueno, de las dos últimas, de la primera no voy a hablar, de la cultura minoica y de la cultura micénica voy a hablar para terminar esta pequeña exposición. La cultura minoica que se desarrolla entre el 3100 y el 1050 en la isla de Creta es muy anterior. empieza desde el año 7000 a.C., con grupos procedentes posiblemente de Anatolia, pero la civilización propiamente dicha se inicia en el 3100 y se acaba en el 1050. En el pleno auge hacia el año 1600 a.C., hubo una gran explosión del volcán de la isla de Tera, Santorini, que se encuentra un poco al norte, que es esa, al norte de Creta, y tuvo, desencadenó un tsunami. Muchas veces se ha dicho que la isla de Creta, la civilización cretense o minoica, desapareció por el tsunami del Santorini. No es cierto, se ha podido comprobar que duró unos 100 años más y luego desapareció por invasión de los micénicos, que eran más fuertes, tal vez por disturbios internos, desde luego hubo muchos terremotos, pero mientras duró la cultura micénica, perdón, la cultura cretense o minoica, dominó el Mediterráneo, lo que se llama una talasocracia o dominio del mar. ¿Qué minerales usaban? Pues muchos ya en esta época, el cuarzo, cristal de roca, cornalina, también el granate, el lapislázuri, la obsidiana, que procedía de la península de Anatolia y también de las propias islas griegas, algunas de ellas, el nácar, el marfil, conchas, etcétera. Y luego también algunos productos artificiales procedentes de Egipto, como vidrio, fallenzas, esmaltes, etcétera. Vean estos fantásticos frescos del Palacio de Gnosos, que muchos de ustedes conocerán, yo he tenido la fortuna de verlos tres veces, me parece, o dos al menos, y son fantásticos. Los traigo aquí no tanto por su valor, digamos, joyero gemológico, aunque es de destacar que las damas cretenses, muy adornadas, utilizaban en sus diademas y en sus collares numerosas joyas, lo cual indica el conocimiento que tenían de la joyería. Aquí hay tres ejemplos del arte suntuario en la cultura minoica. Una son las diosas de las serpientes, pequeñas estatuillas de carácter tal vez botivo o tal vez de culto a algunos dioses. Una vez más, aquí tenemos la figura de un dios o una diosa, en este caso, que gobierna dos animales. Antes lo veíamos en el cuchillo egipcio, pero aquí lo vemos dominando dos serpientes. Esta es una constante de todas las culturas antiguas. Esta es la famosísima cabeza de toro, el ritón, es decir, un vaso ritual en forma de cabeza de toro, donde tiene los ojos de cristal de roca, los párpados de jaspe, los morros de nácar, los cuernos de oro y todo el conjunto está tallado en este atita. Es un conjunto de piedras para dar lugar a una obra maestra, a mi juicio, una joya de la cultura cretense. Y este es un pequeño, una pequeña estatua de unos 50 centímetros que se encontró recientemente en Palay Castro, en el este de la isla de Creta, donde se puede ver igualmente que se emplea marfil de hipopótamo, serpentina, oro, cristal de roja. Es decir, conocían algunas gemas, algunas joyas, algunas piedras, quiero decir, y las utilizaban para la fabricación de joyas de nuevo con una enorme habilidad artesana. Una vez más, hay que hablar de los sellos minoicos y micénicos de forma muy breve, en las próximas conferencias lo haré de forma más extensa, donde se representaban muchos motivos que nos ilustran sobre cómo era la vida en Creta, cómo era la caza, qué carros usaban, qué armas, qué animales. Es decir, aparte de su valor joyero, tienen un valor iconográfico, tienen un valor que nos indica mucho sobre la vida de estos pueblos en esas lejanas épocas. Estamos hablando del siglo XVI a.C., XV y XVI a.C. Bien, con esto voy a concluir. Como conclusión, quisiera hacer una síntesis de lo que he tratado muy brevemente de explicar sobre las gemas y las joyas en las culturas arcaicas. En primer lugar, decir que las gemas, joyas y objetos de arte, a los que no se alude muchas veces, son también elementos esenciales en las culturas buscados por la especie humana desde el paleolítico más antiguo. Siempre se habla del sílex, se habla de las herramientas, de las armas, pocas veces de las joyas y, sin embargo, las joyas también tienen mucha importancia en esas culturas. ¿Qué buscan estas culturas tan antiguas al hacer objetos entre comillas inútiles, ornamentales? ¿Por qué? ¿Qué buscan? Evidentemente, buscan lo bello, buscan lo simétrico, la simetría del hombre dominando las fieras, ¿no? Lo brillante, lo inalterable. Aunque se ha discutido muchísimo sobre el fin de estos objetos, ¿para qué servían? ¿Eran meramente símbolos de poder, eran ídolos, eran símbolos de fertilidad, como se ha dicho de las Venus europeas que respondían a un ideal de fertilidad femenina? ¿Tenían poderes mágicos, adornos, ostentación? Sin duda, un poco de todo ello, pero, desde luego, ostentación y adornos, sí, por lo tanto, tienen un valor que hoy identificamos con la joyería. Otra reflexión es sobre lo avanzado, ya lo he dicho antes, sobre lo avanzado de las técnicas, es decir, cómo eran capaces de tallar estas gemas tan duras, cómo podían engastar, fundir, granular, cómo tallaban y pulían. Para mí, al menos, y he leído bastante sobre ello, no queda completamente claro cómo estas culturas tan antiguas disponían de técnicas tan avanzadas. ¿Qué herramientas usaban? ¿Cómo podían perforar estas cuentas hace miles de años? ¿Con qué materiales? Otra reflexión es sobre una visión del mundo, una visión de la antigüedad, lo que he dicho ya, el comercio, el transporte, cómo traían el lapislázuli desde Afganistán, el ámbar desde el Báltico, la obsidiana desde las islas del Egeo, el marfil desde el centro de África. Eran países muy lejanos y se podrían citar otras piedras. ¿Cómo eran capaces? ¿Qué líneas comerciales usaban? ¿Cómo era su dinero? ¿Cómo eran sus intercambios comerciales? Y por último, una reflexión global, ¿qué es la belleza? ¿Qué concepto tenían y qué concepto tenemos hoy de la belleza aplicada a la ornamentación? ¿Cuáles son los elementos de la belleza? ¿Lo bello es lo simétrico? ¿Es lo brillante? ¿Es lo inalterable? ¿Es lo difícil de obtener? ¿Es lo que solo puedo tener yo y los demás no tienen? Esto abre una reflexión si ustedes quieren hasta filosófica sobre la belleza y su aplicación al mundo del aspecto. Bien, esto es todo lo que le quería decir. Doy muchas gracias por su atención. Aquí he representado los cuatro de los pequeños objetos a los que he aludido. El mamut de hace 30.000 años, los collares de la reina Puavi de Mesopotamia hace 4.500 años, este pectoral egipcio de hace 3.900 años y el ritón el oro el toro de Creta de hace 3.800 años. De esta forma tan sintética concluyo mi exposición y les doy muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a usted señor Benjamín por esta espectacular charla tan informativa y tan enriquecedora para todas nosotras. Yo así mismo estaba reflexionando cómo era posible que fueran capaces de poder tallar una piedra tan perfecta si no tiene las herramientas que tenemos hoy día para hacer algo tan perfectamente redondo o para laminar el oro. No me imagino o sea se me ocurre que podrían usar rocas gigantes para poder adelgazar el oro para que sea lo suficientemente apto para una joya. Hoy día tenemos laminadores industriales para poder adelgazar el oro o adelgazar cualquier metal pero en aquella época no existía ni la electricidad no existía hay muchos metal que todavía no habían descubierto definitivamente es un misterio pensar cómo se las ingeniaron en aquella época para hacer semejante belleza. Claro que sí así opino yo machacar el oro aplanarlo dejarlo convertido en láminas muy finas es relativamente sencillo debido a la maleabilidad del oro pero una cosa es hacer una lámina de oro y otra cosa es hacer estas joyas preciosas tan delicadas para hacer estos engastes eso ya requiere un conocimiento mucho mayor Exactamente Bueno voy a proceder entonces a revisar las preguntas para que sean respondidas por usted mientras tanto mi compañera Victoria les va a estar enviando una encuesta para que ustedes vayan respondiendo y así en base a eso nosotros poder organizar nuevos seminarios a ver voy a proceder a leer las preguntas dice Giovanna Roca pregunta buen día ¿cuál es el enlace para seguir sus conferencias? excelente presentación y también quiere saber si tiene estudios sobre joyería precolombina incaica tan maravillosa Ay Dios mío ya quisiera yo tenerlos no, no los tengo bueno quiero decir mi relación con América Latina es muy larga toda mi vida ha hecho muchos viajes a América pero desgraciadamente no para estudiar las joyas precolombinas aunque conozco algunas sino para trabajar en temas de geología de minería y entonces mi conocimiento de la joyería precolombina es realmente escaso pero debo decir que como sigo avanzando en el estudio de las culturas antiguas aunque me he centrado más en las culturas digamos de oriente y las culturas europeas tengo en mente y pido ayuda para estudiar las culturas precolombinas porque son riquísimas he tenido ocasión de ver por ejemplo el museo del oro de Lima que lo vi hace muchos años y me quedé fascinado por el manejo del oro no solo del oro sino también de algunas piedras porque en fin no quiero enrollarme pero que el conocimiento de las esmeraldas colombianas por ejemplo es muy anterior a la llegada de los españoles bueno pero es un tema interesantísimo pero del cual desafortunadamente no soy experto ni mucho menos en cuanto a donde se pueden seguir mis conferencias pues yo les ruego que abran la página del Instituto Gemológico Español que es ig.org www.ig.org y ahí pueden encontrar toda la información sobre estas conferencias y otras que he dado incluso esta conferencia a esta charla de hoy es una especie de síntesis de tres que di el año pasado en el Instituto Gemológico que yo creo que ahí las pueden ver por lo tanto esto que he contado hoy y otras cosas pueden verlas de forma más desarrolladas en esta página Ok gracias Claudia Vega dice felicitaciones por tan relevante recorrido en la historia tenemos una pregunta anónima que dice muchas gracias fantástica conferencia podría decirnos algo más sobre el enigma del vidrio de Libia y por qué era tan valioso en Egipto y ahora receta mucho más asequible Pues algo más puedo decir el vidrio de Libia se sabe con certeza que procede de un meteorito hay una especulación grande he leído bastante sobre el tema porque el vidrio de Libia o sea el meteorito al parecer cayó y estalló en el aire no llegó a chocar contra el suelo al estallar en el aire la onda la onda de calor y la onda térmica o sea la onda térmica y la onda de sonido fundió el vidrio de tal manera que en determinadas zonas del desierto Libio se encuentra estos vidrios que son arena fundida es decir lecha telierita es decir la variedad una variedad de alta temperatura y alta presión de la sílice sin llegar a ser sílice amorfa porque tiene una estructura esto es lo que se encuentra allí también se encuentra en otros lugares desde luego pero se ha dado en llamar vidrio de Libia porque en esta zona se encuentra con mucha profusión ¿por qué es el debate de si el vidrio golpeó el suelo o estalló en el aire? tiene sus implicaciones ¿y por qué se sabe que este vidrio es meteorítico y no de otro origen? bueno hay unas variedades de minerales de circonio que tienen una determinada estructura que solo se da a altísimas temperaturas se han estudiado estos minerales de circonio todo esto no lo he desarrollado porque me parece demasiado detallado pero se han estudiado estos minerales de circonio y se ha podido comprobar que en este vidrio existen lo cual quiere decir que se formaron a elevadísimas temperaturas que normalmente no tienen lugar en la tierra en fin yo invito a la persona que me ha preguntado que consulte la bibliografía que figura en esa misma diapositiva al hablar del vidrio de Libia alguna de las bibliografías que allí se citan le pueden dar mucha más información sobre el vidrio de Libia precisamente esa es la pregunta siguiente de Violeta González Pérez dice me gustaría que nos diera algo de bibliografía sobre este bello tema muchas gracias gracias por su conferencia bueno pues lo que sugiero es que cuando vean las diapositivas verán que siempre debajo del título hago varias citas dos o tres citas de páginas web algunas son de Wikipedia otras son de digamos comunicaciones más científicas podríamos decir así trabajos más extensos pero hay entre todas ellas puede haber tal vez unas cien referencias bibliográficas bibliográficas que yo creo que que son las que yo he consultado claro está aparte de otras muchas que no cito y he tratado de representar las más importantes de tal manera que siguiendo estas páginas web que yo cito en cada una de las diapositivas pueden tener acceso a una amplia bibliografía sobre todos estos temas Elena Herrero Navamuel a mí también me interesa mucho la joyería de las culturas precolombinas el museo del oro de Bogotá es impresionante y sus métodos para la fabricación a la acera perdida asombrosos asombrosos elisa generoso para cuando una charla sobre las rutas comerciales de las gemas me ha parecido un aporte muy interesante bueno a lisa que la conozco y le doy las gracias por su pregunta la saludo tengo algunos trabajos hechos sobre rutas comerciales de gemas en particular y los he quitado porque los tenía incorporados a esta a esta conferencia pero no quería que saliera demasiado larga por ejemplo sobre las rutas de la obsidiana tengo hechas cosas sobre la variscita que era una gema bueno una gema una piedra que se encontraba y se encuentra en la península ibérica hay testimonios de que se explota desde el neolítico en la provincia de Zamora en el noroeste español y en la provincia de Cádiz Huelva en el suroeste hay yacimientos de variscita y esta piedra se explotó por determinadas rutas hacia Francia hacia Bretaña en el neolítico bien por ejemplo bueno del lapislázuli ya he hablado de la obsidiana también tengo hechos trabajos algunos sobre la ruta de la obsidiana que se encontraba en las islas Lipari en las islas que están al norte de Sicilia también en algunas zonas de Anatolia y como las rutas llegaban hasta el Indo en fin tengo algunos trabajos hechos sobre sobre ello como la pregunta me la hace Lisi pues que me lo pregunte cuando quiera que tiene mi teléfono o sea que es muy sencillo que estaré encantado de compartir con ella las cosas que sé sobre este tema ok aquí tengo una pregunta muy interesante de Cariet Justín Pinto que dice ¿cuáles son las gemas que hace referencia a la Biblia con Urim y Tumim y que usaban los israelitas para adivinación para supuestamente consultar a Dios sobre temas importantes? lo que sé de las gemas primero los israelitas en la Biblia se usan poquísimo las gemas se citan muy poco y la única referencia que tengo de las gemas que también en alguna conferencia a mí lo he dicho de las gemas en la Biblia es el pectoral de Aarón el pectoral de Aarón tenía 12 gemas que eran las representativas de las 12 tribus de Egipto y según la traducción según la Biblia que uno estudie la antigua Biblia hebrea la Biblia de los 70 que es la Biblia la traducción al griego o la Vulgata que es la traducción al latín cada uno traduce el nombre de las gemas sobre esto también puedo aportar a esta persona que lo pregunta si me escribe ahora daré mi dirección de e-mail por si me quiere escribir y le aportaré alguna bibliografía interesante porque hay estudios muy concienzudos sobre qué significa cada una de las gemas por ejemplo en el pectoral de Aarón como decía antes se cita el diamante a damas del griego no se refieren al diamante no se conocía el diamante el diamante es muy posterior a damas quiere decir indestructible en griego y entonces se refieren a una piedra muy difícil de destruir que seguramente no sería diamante entonces la Biblia es muy poco dada a hablar de gemas pero lo poco que yo sé que es el pectoral de Aarón si se han hecho numerosos estudios sobre cuáles eran las doce piedras que significaban las doce tribus y las diversas interpretaciones que se han hecho sobre ello esto me hizo acordar hace varios años estuve en Istambul y fui a un museo en Topkapim y era un museo de la época del imperio otomano claro y en donde estaba el bastón de Moisés sí en la que tenía también muchas incrustaciones de zafiros muy interesante la verdad no recuerdo mucho porque fue hace muchos años pero sí algo que me llamó la atención era el bastón de Moisés con zafiros el museo Topkapi que yo también he tenido la suerte de visitarlo dos veces es asombroso eso es asombroso y en el imperio otomano se desarrolló una cultura de gemas que claro se sale de nuestro ámbito de hoy desde luego porque es muy posterior y se desarrolló un conocimiento de las gemas extraordinario yo estoy sí yo recuerdo perfectamente el bastón de Moisés yo estoy seguro de que las gemas del bastón de Moisés no las puso Moisés es decir que se fueron incorporando al bastón en tiempos posteriores pero también hay reliquias de Mahoma etcétera y luego recordar que había una enorme cantidad de esmeraldas las esmeraldas del museo Topkapi son muy posteriores desde luego son de la época colonial española vienen de a España desde Colombia y desde ahí se difunden hacia oriente porque eran muy proclives al uso de esmeraldas pero esos zafiros seguramente no son de tiempos de Moisés son de tiempos muy posteriores aunque antiguos porque la explotación de zafiros se da sobre todo en Sri Lanka y en otras zonas de Asia y vienen a Europa viene o a digamos a Estambul a Constantinopla desde luego no antes de que Alejandro Magno llegue hasta el Indo estamos en el año 325 antes de Cristo antes de esa época los zafiros en Europa no eran conocidos por lo tanto los zafiros los trae a Europa Alejandro lo que pasa es que trae tal cantidad de zafiros y desde allí para acá tanto y luego en la época musulmana por supuesto por las rutas marítimas tantos zafiros que no es raro que quisieran hornar el bastón de Moisés como otros elementos antiguos pues llenarlos de zafiros esa es mi opinión por lo menos no es impresionante porque cuando usted entra al museo usted ve cortinas bordadas con perlas con esmeraldas y con rubis es una locura y de hecho existen literalmente las cunas de oro cuando a uno le dicen que nació en una cuna de oro es literalmente una cuna hecha de oro y las matas del bebé bordadas con diamantes esmeraldas perlas y zafiros el imperio tomano era extraordinariamente rico yo una de las conferencias que pueden ustedes ver en la página web del Ije que he citado antes una de las conferencias que di hace un par de años era sobre joyería gemología y joyería en el mundo islámico es decir tanto en los en Bagdad como en el mundo meya en España como en el mundo islámico después y bueno es asombroso es un mundo fascinante de uso de gemas de talla de gemas y claro estaban en el centro estaban tenían todo oriente con los cuales tenían relaciones y todo occidente con los cuales también tenían relaciones estaban en el punto exacto bueno a mí Estambul en particular es una de las ciudades del mundo que más me ha impresionado porque eso es el ombligo del mundo como dicen ellos y es verdad que lo es ese es el ombligo del mundo yo creo que sí y en cuestión de gemas también muy impresionante porque hasta la vestimenta estaba bordada con hilo de oro todo era oro tenía una riqueza extraordinaria sí así es sí es correcto tengo una pregunta de Marta Forero que dice ¿cómo tallan las piedras y el vidrio de Libia? bueno eso quisiera saber yo y vuelvo a decir las herramientas que tenían hombre bien se puede tallar pero el vidrio de Libia es vidrio tiene dureza 7 de la escala de Moss aproximadamente es sílice pues como tallaban los escarabeos que están tallados en cornalina o en otras piedras del mismo tipo es evidente que una gata talla otra gata es decir igual que un diamante talla otro diamante con una piedra de dureza similar con mucha paciencia con mucha habilidad y mucho tiempo se puede tallar un escarabeo de vidrio de Libia con las herramientas que ellos tenían yo creo que usando las herramientas que tenían que conocían los egipcios en esa época conocían el cobre y conocían el bronce no conocían el hierro el hierro es muy posterior a ese el hierro llega a Egipto hacia el año 800 antes de Cristo salvo una excepción notabilísima que es una espada de hierro que se encontró en la tumba de Tutankamón que la pueden ver en el museo del Cairo una espada de hierro ¿de dónde venía ese hierro? ese hierro una vez más es meteorítico es de un meteorito y vino de Anatolia vino de la península de Anatolia y fue un regalo que le hicieron al abuelo del rey Tutankamón de Tutankamón con motivo de su boda lo trajo la novia en fin todo esto es muy interesante lo trajo la novia pero salvando esa excepción las herramientas de hierro en Egipto no llegan hasta el año 800-900 a.C. el escarabeo de vidrio de Libia es muy anterior por lo tanto no se pudo tallar con hierro ¿cómo se tallaban las pirámides que también tienen su ciencia para tallar esos bloques a veces de caliza como las pirámides otras veces de granito que es mucho más duro ¿cómo se tallaba? no se sabe bien pero se han hecho muchísimos experimentos y se sabe que con herramientas de cobre mucha agua mucha paciencia y gran habilidad se puede llegar a tallar escarabeos y desde luego con otras piedras de similar dureza como pueden ser otras variedades de cuarzo eso es lo que yo creo no soy proclive para nada a ideas de que estos eran culturas extraterrestres de marcianos que vinieron en fin eso me parece que son especulaciones que no se sustentan demasiado en la realidad aunque a veces es difícil explicar cómo hacían las cosas bueno lastimosamente ya estamos en contra del tiempo pero me siguen llegando cientos de comentarios de cómo nos ha encantado esta exposición Benjamín y te estás felicitando mucho y veo mucha gente interesada también en tus cursos que vas a dar en el Instituto Egemológico así que bueno con el permiso de Ali voy a pedirle que después nos comparta la dirección para que podamos inscribirnos en tus cursos la comparto ya es ig.org 3w bueno ya lo escucharon ya lo escucharon Instituto Egemológico Español abreviadamente ig.org perfecto ya lo escucharon de una vez vayan inscribiéndose al menos yo si me voy a inscribir ya es un hecho ya estoy ahí vamos a pedir que queremos aumentar el número de socios y yo pediría a todas estas personas interesadas o aquellas que lo deseen que se hagan socios porque tiene muchas ventajas el ser socio del instituto hay un ciclo de conferencias yo daré las dos primeras y luego otras personas sin duda mucho mejor que yo darán conferencias también muy interesantes las mías van a versar sobre eclíptica las dos primeras y luego de otros temas ¿no? y Liz y Fraquia va a dar una también entonces aparte de eso tiene otras ventajas de reducción en cursos en otras muchas cosas les invito a que lo vean cuando quieran muchísimas gracias Benjamín Benjamín como te estaba comentando anteriormente nosotros en Mubri estamos haciendo una exposición virtual en la que 75 miembros estamos participando en esta exposición por lo que hemos creado una colección de tres videos en la que cada uno tiene 25 piezas exponiéndose y hoy les quiero enseñar tanto a ti como a todos los que nos están viendo el video número 3 con las últimas 25 piezas y por favor no se vayan porque una vez que termine el video tengo un último anuncio que hacerles para que podamos comenzar entonces con la siguiente charla muchas gracias espero ver el video gracias 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 okay bueno nuevamente Benjamín muchísimas gracias Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento que nos has impartido en esta tarde de hoy. Quiero agradecerle también a todos los que están aquí presentes, que nos acompañaron en esta penúltima charla y los quiero invitar entonces a la última exposición que va a ser dentro de una hora y media más o menos, que será dada por Christian Granco, que nos hablará sobre la metalurgia prehispánica en los Andes y que será moderado por Marta Guevara desde Venezuela. A todos, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Chao Benjamín, chao Tori, chao Ali. Chao Ali.